¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la receta del show. Mi nombre es Juan Salomón Miguel y mire, estamos en el mes del cáncer de mama y para apoyar esta causa, yo he invitado a una amiga mía para que nos cuente su experiencia porque ella sobrevivió el cáncer y por eso tengo acá a Nidia Iraeta. Nidia, ¿cómo estás? Bien, gracias Juan, gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir y para ayudarnos a platicar del tema, pero lo vamos a también a apoyarlo con comida, porque vamos a hacer una deliciosa ensalada. Tú me dijiste que te encantan los camarones y vamos a hacer una deliciosa ensalada de camarones. Perfecto. Y los ingredientes son una libra de camarones y para la mezcla que vamos a hacer, tres cuartas tazas de mayonesa, una cucharadita de mostaza Dijon, una cucharadita de vino blanco, una ranita de ineldo, solo los tallitos, cuarta cebolla morada, tres cuartas tazas de apio, chorrito de limón, sal y pimienta. Y bueno, antes de arrancar yo les quiero decir que APAC ofrece los diplomados de cocineros, diplomados en administración de restaurantes, diplomado superior en turismo y para los peques, junior chef. Así que ya sabe, APAC, chefs de verdad. Ok, chicas, vamos a comenzar entonces a hacerlo porque mira, bueno, va a quedar delicioso porque los camarones es algo que a mí me encanta y yo sé que a ti también en este caso y por eso vamos a hacer esto. Fíjate bien, a las personas para que sepan lo que hemos adelantado, para que el camarón te quede así de bonito y rico, lo que he hecho ahorita es poner agua, abundante agua, con sal, con un poquito de sal exacto y los cocinamos un minuto, 60 segundos nada más y quedan así. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, mira, ¿por qué no me ayudas a picar el apio? Ahí te tengo uno de los cuchillos de la prensa que vamos a platicar de ellos y lo vamos a hacer. ¿En tiritas? No, así en cuadritos, así mira, te voy a hacer uno yo, mira, yo me quedé sin cuchillo, te presto el tuyo. Te vas a prestar ese, así mira, de esta forma y te voy a robar uno de los cuchillos del más pequeño, ese camarón, regálame un chiquito y ya lo vamos a ir haciendo. Perfecto, mira, contame, bueno, como tú sos sobreviviente de un cáncer, ¿cómo fue que te enteraste y hace cuánto sucedió esto, Nidia? Fíjate que fue en el 2007, un día estaba jugando yo con mi hijo y de repente, no sé por qué, me dieron ganas de rascarme la axila y ahí fue que me sentí una pelotita. Entonces dije yo, bueno, me toca ir a donde el médico. Es algo así tan sencillo, es una pelotita. Una pelotita, pelotita. Ajá. Y así fue como te comentaste. Así me enteré. Y ahora, pero muchas personas dicen de que una vez ha pasado por una enfermedad como esta, les cambia totalmente la vida, la forma de pensar. Todo. ¿Qué te sucedió a ti? Cuando a mí me dijeron, claro, fue un shock. Claro. Te queda la mente en blanco, no sabes qué hacer, etcétera. Sí. Pero a medida van pasando los días, te van haciendo los exámenes. Ajá, ajá. Pues te vas dando cuenta que yo tenía un hijo de un año. En ese momento. En ese momento tenía que salir adelante. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Así es. Ajá. Te pones en las manos de Dios. Ok. Ok. Y empezás a trabajar en tu tratamiento. Dios te da la fuerza realmente porque no me preguntes cómo. Pero yo sabía que tenía el cáncer. El cáncer estaba aquí a la par. No lo tenía yo. Ah. Tenía que salir adelante. Ok. El doctor me dijo, bueno, hija, no sabemos qué va a pasar. Encomendémonos a Dios. Cambió mi vida porque yo no sabía si iba a vivir o si iba a morir. Ya. Entonces. Aprovechabas hasta el último momento. Aproveché el último momento, pero también yo vivo con mi mamá. Ah. Y entonces hice que el niño se acercara más a mi mamá por si yo llegase a faltar. Ay. Qué yuca. Sí. Sí. Mira, los médicos te dicen, siga su vida, coma lo que quiera, etc. Pero yo me metí a internet. Tenía, gracias a Dios, la posibilidad de gente que trabaja enfermedades y entre ellas el cáncer. Naturalmente sí, sí, sí. Empecé a tomar, como te contaba antes, la graviola. La graviola. Sí, eso es como una semilla, ¿verdad? Es la semilla de la guanaba. Ah. Que la pulterizan, la semilla y la hoja. Ok. Entonces. Eso te ayudaba también a la parte. Te ayuda. Eso hace como que se reduzcan los tumores que tú tenés. Ah, ok. Mirá, qué interesante. Bueno, ya sabemos que tenés. Ahora, pero esta fue la parte que digamos de un apoyo de un medicamento más tus, me imagino, tus terapias. Ah, claro. Las radioterapias y de todo esto. Ahora, pero ¿qué pasa cuando tú entras en ese proceso del tratamiento? ¿Cómo es la alimentación en ese momento? La alimentación súper, pero así, súper sana. Dejas las grasas, dejas la leche. La leche, tan rica la leche, imagínate. Amo la leche. Amaba la leche y yo creo que voy a morir amando la leche, pero desde hace tantos años yo ya no tomo leche. Ah, ok. Ok, ya te entiendo. Entonces, tuviste que cambiar hábitos. Era de carne, pollo. El pollo me encantaba también, lo he tenido que dejar por la cantidad de, de, ¿cómo se llama? De hormonas que le ponen al pollito. Ah, ok. Por eso mismo entonces no te, no lo estás ocupando. Sí, y tenés que comer mucho verde. Ah, ok. Tenés que hacer que tu cuerpo se haga alcalino. Alcalino, ¿cómo se hace eso? Sí, haciendo mucho ejercicio. Ah, ah. Las células de tu cuerpo se tienen que oxigenar. Oxigenar. Ajá. La sangre, igual. Entonces te recomiendan hacer mucho ejercicio. Ah, mira. Dormir. Bastante. Dormir bastante. Y bien y tranquilo, me imagino. Y sobre todo el estrés. El estrés. Ay, no. Sí. Qué tremendo es que el estrés, ¿verdad? Que es tremendo, pero bueno, mira, qué lindos consejos nos estás dando. Y yo los estoy anotando, no creas. Los estoy anotando para mí también. Sí, porque, porque, o sea, ahora tú lo ves en cualquier familia. Sí, mi tía tiene, mi hijo tiene, mi mamá murió de eso. Todos, todos. Sí, en serio. Entonces se está dando mucho eso. Sí. Y es triste, pues, porque te imaginas. Y el apoyo que está, que está surgiendo de todas, de todos estos grupos es sumamente importante también. Me imagino. Mira, ha sido tan interesante todo lo que hemos platicado que no les hemos contado a las personas qué hemos estado haciendo. Pero fíjense, picamos todo y yo toditito, toditito lo estoy poniendo acá. Empecé con la mayonesa, le puse la mostaza Dijon, que es la que tiene un poquitito de vino. Riquísimo. Le puse también un poquitito de vino. Le vamos a poner ahorita, bueno, le puse un poquito de sal, pimienta, ya lo vamos a probar. Yo todo lo puse y mira, ¿cómo ha quedado? Me ha quedado chilísimo. Buenísimo. Bueno, mira, y ya está. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Lo que voy a hacer ahorita es que arreglemos la cocina. Ok. Le voy a conseguir ahí un bol bonito para que lo podamos poner. Le vamos a poner esta lechuga, la mamá, que encontré también y nos va a quedar chilísimo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ok, ya lo vamos a hacer. Pero bueno, antes de salir les quiero decir que llegó al escalón todo lo que te hace feliz. Walmart, toda la variedad a precios bajos. Encuentra más de mil productos importados, porque todo lo que te hace feliz lo encuentras en Walmart. Así que nos vamos ahorita a un corte comercial gracias a Pollo Indio. Ya abrimos en la escalón. Variedad y calidad a precios bajos. Smart TV Samsung de 27 pulgadas a solo 299 dólares. Visítanos. Todo lo que te hace feliz lo encuentras en Walmart. Ahorras dinero. Vives mejor. La vida es como un gran recipiente. Le cabe de todo. Pero tienes que saber elegir los ingredientes. Hoy necesito pasión en pedacitos. Mezclar aventura y seducción. Un toque de picante para subir la temperatura. Listo para sorprender. Línea 100% cocinada de Pollo Indio. Lista en minutos. Más tiempo en tu receta de vida. Bueno, les quiero decir que ya está lista la ensalada y se la vamos a presentar. Pero antes les quiero decir que el arroz es un alimento esencial en cada etapa de la vida por su fácil digestión y por su riqueza de vitaminas y nutrientes. Incluye el arroz todos los días en tu alimentación. Ok, Lidia. ¿Qué te parece cómo ha quedado? Me parece que ha quedado espectacular. Se mira y sabe deliciosa. Deliciosa. Bueno, yo estoy explicando ahí un poquito de todo. Pero bueno, solamente al final, pues, recapitulando, pues, qué fabuloso que tú nos contaste todas esas tapas, ¿verdad? Que ya saliste delante de todo. Pero ya estás lista para estar disfrutando la vida. Y sé que tienes un hobby nuevo ahí de motocicletas. Sí, a mí me encanta andar en moto. ¿Te encanta andar en moto ahora? Sí. Bueno, es un hobby bonito, renovado y de todo esto. Así es. Ok, perfecto. Nos vamos a despedir. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. No, a ti por darnos todo tu testimonio. Gracias. Y seguir adelante. Y la moto la trajiste, la tenés allá afuera. Allá afuera. Yo te voy a dar una vuelta. Gracias, Lidia. Ok. Y bueno, antes de despedirme del programa, recordarles de que todos los lunes en la sección del Plan Bella, yo tengo una columna gastronómica muy interesante. No dejes de leerla. Nos vemos por la próxima.